Muy buenas perspectivas técnicas las que presenta el IBEX 35 después de ese martillo técnico que dibujó en figura semanal el selectivo español y que le permitió cerrar por encima de ese soporte que incluso llegó a perder la semana pasada de 11.250 puntos. A partir de aquí las perspectivas técnicas para el IBEX son buenas pero para seguir subiendo el selectivo debe superar los máximos anuales situados cerca de 11.900 puntos. Vamos a ver si esta semana consigue acercarse a esos niveles de precios. Los analistas de Banca March siguen reiterando que la bolsa es la mejor opción de inversión en estos momentos con el actual escenario de crecimiento económico y política monetaria expansiva de los bancos centrales. En este sentido consideran que las acciones de la zona euro son unas de las más atractivas.